Por más de 30 años, Sergio Guerrero se ha dedicado a las labores de la tierra. Hasta el pasado año había destacado en los cultivos de viandas y hortalizas, pero en el último periodo su visión cambió. Ahora destina la casi totalidad de sus tierras a la producción de semillas de alta calidad para garantizar que otros productores de granma potencien cultivos de variedades resistentes y con altos rendimientos. En 2019 contrató con la empresa de semillas del territorio 140 toneladas de pimiento español y 120 de tomates que respaldarían las producciones de cientos de campesinos. Siendo este un cultivo rotativo, se alista además para garantizar el maíz tuzón en respuesta al llamado que se hiciera en el país. Por lo menos nosotros aquí llevamos el maíz para la importación y para el consumo animal. Tenemos planes contratados con la planta semilla, ya que para que el año que viene nuestra provincia y el país alcancen buenos resultados para lo que es la producción de alimento animal principalmente que nos está pidiendo el país. Según explicó el presidente de la CCS, Osvaldo Herrera, a la cual está Sergio Asociado, este año la entidad pronostica la siembra de más de 400 hectáreas de maíz cuya importación sigue siendo muy alta en la nación. Una meta que saluda además el 60 aniversario de la ley de reforma agraria. Sergio no es solo hoy uno de los grandes productores de semilla en Granma, sino también una importante fuente de empleo para los jóvenes de la comunidad La Herradura del municipio granmense de Yara. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.